Eres de los 70s, 80s e incluso los 90s, ibas en el coche acompañando a fulano, mengano y sultano y de repente pasó una canción y justo estaba terminando, no te dio tiempo de escuchar quién la cantaba y tampoco te ibas a poner a escribir ahí, solo te gustó. Bueno, pues hoy te traigo una solución. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, en tu móvil, si te das cuenta tenemos aquí donde dice Google y Chrome. Bueno, nosotros vamos a pinchar donde dice Google, voy yo, pincho Google. Ahora, si tú te das cuenta, pues hay un par de cosas por acá. Estamos donde está el micrófono y hay un tipo de escáner. Nosotros vamos a pinchar donde dice micrófono y vamos a tararear. Pinchamos donde dice buscar canción y tarareamos. Parece una de estas. Efectivamente me la he encontrado. Me da dos opciones. Bueno, pues nosotros vamos a pinchar en la de Albano y Romina. Y efectivamente es esta. No sé si la escuchas. Oh, pues sí, es esa. Albano y Romina. Espero te haya gustado el tutorial. Pásate a mi canal de YouTube. Se llama Phil Fugna Music. Suscríbete. Te mando un fuerte abrazo y pásatela bien. Que nadie borre tu sonrisa.